15 de junio 1982, España, primera ronda, estadio de Elche, ciudad de Alicante. Cuando entró el décimo gol de Hungría en la portería del Salvador, se concretó la más grande goleada del torneo, 10 a 1. El Salvador se fue a los vestidores a llorar en silencio y hasta la fecha nadie ha metido más goles en un partido tan importante. ¿Pero qué pasó? Pues que El Salvador fue el último equipo en llegar a España, volando con escalas en Guatemala, San José, Santo Domingo, Madrid y Alicante. Pasaron 48 horas en el aire y llegaron agotados, tres días antes de su primer partido. Al llegar a su concentración para entrenar, se dieron cuenta que se habían robado sus balones. Lo único que conocían de Hungría era un video que vieron una noche antes del partido. Y como pensaron que era el equipo más fácil de su grupo, salieron a atacar y no pensaron en defender. Aún sin dormir, sin haber entrenado y sin conocer al rival, alinearon tres delanteros. ¡Ataquen con todo! Era la orden para los salvadoreños. Pero el intento se fue al pozo con el primer gol de Hungría, al minuto cuatro. Después vinieron goles en los minutos once, veintitrés, cincuenta y cincuenta y cuatro. Ahí las cosas parecían haber alcanzado la calma, pero entonces vino la de Bacli. El Pelé Zapata hizo un gol para El Salvador y se le ocurrió festejarlo como si hubiera ganado la copa. Norberto, pajarito hueso, se le acercó y le pidió que no festejara tanto, porque se iban a molestar los húngaros. Y así fue. En lugar de conformarse, se les fueron encima y metieron otros cinco tantos. La masacre fue tal que incluso se rompió el récord de más goles de un jugador de cambio en un partido de la copa, con tres del húngaro Laszlo Kiss. De la catástrofe, una verdad emergió como ninguna. Este campeonato no es para descuidos. No se puede suponer que las cosas saldrán bien sin prepararlas, porque se puede acabar en el lado equivocado de la historia. Como El Salvador aquella noche en Elche, que sigue cargando hasta hoy la leyenda negra de ser el equipo más goleado. La historia, lo sabemos, es redonda.